Fidel Albiac pidió como condición exclusiva a Paolo Básile que echara a Antonio David Flores de la cadena, así lo asegura el portal Informalia en exclusiva. Tuxiei. Dicho y hecho. Así ha sido. Esta información tan fuerte ha podido ser contrastada por el medio que lleva a los dos hombres de la vida de Rocío Carrasco a primera plana. Así se gestó la venganza de Fidel Albiac a Antonio David. Pero, ¿cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado? Te lo contamos todo a continuación. Fidel Albiac, Rocío Carrasco y Antonio David, el gambito de dama de la televisión. Como estos días te avanzábamos, Fidel Albiac es una de las piezas fuertes de la partida que a gambito de dama bien le habría gustado jugar. ¿Qué quién es gambito de dama? Pues la serie de Netflix que arrasa sobre una jugadora de ajedrez que lo tiene todo controlado. Albiac es el único beneficiado para bien y para mal en la historia de su mujer. Sigue despertando amigos y enemigos a partes iguales. El núcleo de Rocío le defiende, puedes leer todo en el primer enlace, otros ven que el letrado que es su marido está utilizando también a Carrasco ya que él maneja todo su patrimonio. Antonio David Flores estaba muy tranquilo y bien seguro. Tras su paso por gran hermano sacaba al frente a su mejor pieza, su hija Rocío Flores para defenderle durante el concurso. Algo que parecía impensable, fue la mejor baza del tertuliano que lleva más de 20 años viviendo de hablar de su mala relación con Rocío Carrasco. Así pudimos conocer a su hija mayor. Rocío Flores se convirtió sin quererlo en una estrella de la televisión, sin nadie buscarlo. Porque si bien, ese éxito asegurado la joven se supo hacer un hueco y conquistar al público con su educación y su saber estar. Muy determinante, sabía contestar y defender muy bien a su padre. Fidel Albiac, estaba tramando la venganza más fuerte en secreto. Tiempo más tarde, Midiaset vio en ella una gran protagonista para llegar a la isla de supervivientes. Allí arrastró a millones de personas que no seguían el concurso por ser hija de quienes y por ser nieta de quienes, y teniendo detrás, la historia más truculenta y poco conocida de la crónica social. Porque aunque mucho se haya hablado, jamás se supo la historia por parte de la niña y de la madre. Sin embargo, a los verdaderos seguidores del formato, no les gustó su participación en cuanto superviviente se refiere, y le llamaban vaga. Aún así, su forma de ser cautivó a propios y extraños. Su padre fue su defensor en plato. Un hombre en los platos de Prime Time y con otro en el programa de cabecera de la sobremesa y tarde noche de Telecinco, campeaba a sus anchas. Ha sido durante este último año, donde ha mostrado su peor versión flores, sospechas de infidelidades, dejar con el culo al aire a los compañeros hablando de sus supuestas infidelidades. Hablar mal de ellos, y esos gestos de soberbia contenida, le han hecho estar al lado más izquierdo del famoso eje del mal de Sálvame. Cuando le sacaron sus trapos sucios, se echó las manos a la cabeza, mientras su mujer Olga lloraba en silencio en casa. A ella le decía como siempre ha mantenido flores, que esto es un juego y que este trabajo es así. Pues Fidel Albiac ha movido sus fichas. Mientras él se creía una pieza imprescindible de la factoría de Mediaset, Rocío Carrasco y su jefe de a bordo Fidel Albiac, estaban tramando la venganza más fuerte en secreto, al lado, en otro plató, en la misma cadena. Así se gestó la venganza de Fidel Albiac a Antonio David. Y es que ha sido el sevillano quien ha gestionado este proyecto de la fábrica de la tele de la hija de Rocío Jurado. Rocío, contar la verdad para seguir viva es de Fidel y ha marcado todas las pautas, el cobro de un millón de euros del que se habla. Formato grabado para no tener que enfrentarse a los periodistas y que le pudieran tirar por el suelo su argumento, cargarse la presunción de inocencia de Antonio David Flores y echarle. Informalia ha podido saber en exclusiva que la decisión de echar a Antonio David era una de las condiciones de Fidel Albiac, marido de Rocío, cuando negoció cara a cara la docuserie con Paolo Básile. Aún así no era muy coherente tener al esguardia civil en la cadena con un testimonio de presuntos malos tratos y después de lo sucedido con GH. La denuncia de Carlota Prado por presuntos abusos, puso al programa en la picota. No ha sido el único. La noria salió también de la parrilla televisiva tras entrevistar a la madre del cuco, aunque décadas atrás informe semanal entrevistaba a etarras, personas de Sierra Morena, etc. como perfil periodístico. Mucho ha cambiado la historia de la prensa desde entonces. También salió por la puerta grande, otro colaborador y amigo íntimo de Antonio David Flores, Ernesto Neira, por presuntos malos tratos. Jamás ha vuelto a sentarse en una silla como colaborador habitual. Cuando despidieron oficialmente a Antonio David Flores en Telecinco. Así las cosas, el esguardia civil ya estaba despedido antes de emitir los dos primeros capítulos de la producción, explica Informalia. Desde Telecinco ya se han encargado de transmitir el mensaje para que quede claro a la sociedad que no comulgan con los malos tratos. Ayer lo hacían desde el departamento de la cadena, luego Carlota Corredera y esta mañana al poco de empezar su programa Ana Rosa Quintana. En la mesa está el debate en todas las tertulias y más con la entrada en directo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. La crítica ahora viene por si se está cargando ya directamente la presunción de inocencia de Antonio David Flores tras la emisión del documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Mientras Telecinco, y antes de esta jugada maestra, cerraba el fichaje de Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores. Moreno lleva años aguantando los problemas de su marido con su exmujer, el desgaste que eso supone, lleva años soportando las supuestas infidelidades de Antonio David. Y lleva siendo una madre para los hijos de su marido y Rocío Carrasco, en los que ha encontrado una verdadera familia que tendrá que contar ella, si es que cuenta algo. ¡Suscríbete al canal!